Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo, un vlog yendo al primar Estoy muy emocionada porque llevo mucho tiempo sin ir al primar y quien me conoce sabe que amo el primar, adoro el primar Así que vamos a empezar Bueno, pues ahora son casi las 4, eso es la ropa que me voy a poner Y yo lo que voy a hacer ahora, porque ya hemos terminado de comer y bueno, se lleva bastante rato Hemos recogido la mesa y todo eso, así que lo que voy a hacer ahora es vestirme y maquillarme Pues ya estoy lista, ya estoy maquillada, he quedado un montón de tiempo sin maquillarme Pasaría en la calle, creo que desde verano, ¿no Moni? Pasaría en la calle Ah, sí, es verdad, que fuimos a comer, bueno, esa no cuenta, digo como salir de normal Y yo, no es que sea de estas que, ay maquillada, salí a la calle No, a mí me da igual salir a la calle maquillada y sin maquillar Pero me gusta maquillarme, entonces pues lo echaba de menos Y dices, ¿por qué no te maquillas? ¿Para qué? Si me tapa media cara la mascarilla Es que, en fin, pero bueno Ya estoy maquillada Y ahora vamos a ver cuánto tarda el autobús en llegar Porque como hay una aplicación, entonces es historia Para no estar ahí esperando Vamos a ver cuánto tarda Y nos vamos para allá, para coger el autobús, para ir a prima Estoy muy emocionada Olvidar estos azulejos, no os fijéis en esa cosa horrible Oli, que a mí no me ha sacado aún Pero es que salían muchas, es verdad, mis estestas se vienen con nosotros también Ah, con nosotros Claro Toda la gente que hay en el bar O sea, me coge ya el cabreo Bueno, pues ya nos vamos a por el autobús No os digo más Porque voy a pasar por la gente del bar y me... Pues ya hemos bajado del autobús Pero ahora tenemos que cruzar la acera Y subir una pequeña cuesta Bueno, pequeña Bueno, pequeña Que te dejan los dos pulmones Porque entre la mascarilla y la humedad que hay en Alicante ¿Dónde me dejó el otro? Mi hermana tiene uno y medio, imagínate la pobre... Bueno, pues eso, vamos allá Que nada, que mirad dónde es Me he desorientado Ahí Me había desorientado Bueno, pues ahí mismo es Nada, cruzamos Y subimos esa cuesta y ya hemos llegado Ya hemos entrado y ya hemos cogido un par de cosas Ahora vamos a ir a esta parte ¿Has visto camiseta de 2 euros colgada? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, está... Y dos euros Esa lo quería de mí porque me gusta No, no, no lo estoy viendo de ti Ah, bueno No se me joder ¿Para casita? ¿Qué te gusta? ¿Viste el que te pasa? Que yo quería esto ¿Y esto? Pero no hay tallas ¿Hola? Mira O sea, hay tallas pero no las suyas Mira ¿Por qué? Ahí está Esa cesta es una mierda O sea, ya podrían cambiarlas y ponerlas como en el de... En el de Madrid Pero bueno Pues la gusta, ¿eh? ¿Me estás grabando bien, señora? Sí Bueno, bien Una beba de todas maneras Es lila, ¿no? Sí ¿Usted cuál quiere? Sí Las mismas ¿Pero de este tamaño o de este? Con la más barata Esta Pues eso ¿Y la linda también? A ver Vamos a ver con todas las peras Ya hemos llegado al apagado autobús Ya hemos salido del primar Ya hemos llegado al apagado autobús ¿Hemos estado...? ¿Cuánto tiempo hemos estado aproximadamente? Una hora y media o no sé Una hora y media o no sé Una hora y media aproximadamente Y bueno pues ahora Vamos a esperar que venga el autobús Y mirad Mi dos bolsitas Y... Mis bolsitas Y... Que no se ven ahí Y su bolsita Y su bolsita Pues no Ahora he llegado a casa Vídeo El pelo morado De ese lado es morado Es morado el pelo Bueno pues nosotros ya hemos llegado a casa Ahora lo que vamos a hacer es ponernos a grabar Lo que hemos comprado Y algunas... Ya está Que tenía ahí pieles de los labios Bueno... Vamos a ver lo que he dicho A grabar lo que hemos comprado hoy Exactamente Otras cosas que teníamos pendientes Y... Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Darle manitas Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que todos los lunes y miércoles y viernes Hay capítulos en guapas Y que aquí todos los domingos A partir de ese vídeo Adiós Bye